Los pobres no deberían tener caballos. ¿Por qué le dejamos a los pobres tener caballos? Los caballos siempre han sido algo de ricos, ¿y sabes por qué? Porque cuesta un huevo, es caro mantener bien un caballo. Por eso los pobres los tienen flacos, muertos de hambre y viven como el horto, esos pobres caballos. Mientras que los ricos los tienen un establo todo perfecto, hermoso, en el que lavan el culo por papel higiénico y lavan el pelo con sedal. Entonces, si no tienes la plata para mantener bien un caballo, no deberías tenerlo. Puedo estar de acuerdo o no, pero la realidad es que me chupa un huevo. Sacale el caballo al pobre y dale una moto pedorra, si al final los usan solo para tirar la carreta, nada más. No le dan ningún otro uso. ¿Por qué esa es la realidad? Lo usan para eso, nada más. Es un animal noble el caballo, no puede darsele a alguien que lo va a tener muerto de hambre y lo va a latigar día y noche. Los pobres no deberían tener caballos. ¿Por qué le dejamos a los pobres tener caballos? Los caballos siempre han sido algo de ricos, ¿y sabes por qué? Porque cuesta un huevo, es caro mantener bien un caballo. Por eso los pobres los tienen flacos, muertos de hambre y viven como el horto, esos pobres caballos. Mientras que los ricos los tienen un establo todo perfecto, hermoso, en el que lavan el culo por papel higiénico y lavan el pelo con sedal. Entonces, si no tienen plata para mantener bien un caballo, no deberías tenerlo. Puedo estar de acuerdo o no, pero la realidad es que me chupa un huevo. Sacale el caballo del pobre y dale una moto pedorra, si al final los usan solo para tirar la carreta, nada más. No le dan ningún otro uso. ¿Por qué esa es la realidad? Lo usan para eso, nada más. Es un animal noble el caballo, no puede darsele a alguien que lo va a tener muerto de hambre y lo va a latigar día y noche. Gracias por ver el video.